Música Música Fuera de su piel, fuera de su piel, cuesta mucho cabrar Llejos de los que no quieren mirar, tu cuerpo es en la ciudad Tiene que irse fuerte Música Y tengo que salir, maldito, maldito Música Deja pasar el tiempo, no nos quedará conmigo Música Y tengo que salir, buscándome el amor Música 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 Música